Nuestra institución cuenta con un programa de cosmetología y estética integrada. Es un programa certificado por Secretaría de Educación y Protección Social a nivel nacional. El horario no es una excepción. Tenemos herramientas y un ambiente adecuado para que puedas desarrollar tus prácticas. Educación con calidad, experiencia y última sorpresa. Confía en nosotros.